Este fue el día de la noche Te voy a grabar como baila Ya que el grupo no sirve El grupo no sirve No se le lo sabe todo Todas las cosas que van a hacer El grupo no sirve El grupo no sirve El grupo no sirve El grupo no sirve Están ya los removios Ya no sirven Los removía Los tiraron las dos horas El grupo no sirve Carroba Porque esos no los han removido Ay caramba El grupo no sirve Ay caramba No 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 Lo voy a subir, lo voy a subir al enjarreo ahorita. ¿Eh? Ya está sacando la fila. Ok, ya voy. Gracias, Lore. Diga, Jai. Diga luego a la cámara que van a salir en el canal. Mira, mira. Mira, mira, mira. No. Mira, mira, mira. ¿Cómo ves mi muñecote? ¿Qué pasó? Toda bronta, habla, güey. ¿Verdad? Es bellísimo, él. A ver otra vez. ¿Verdad? 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 Ahí está. ¿Verdad? No, yo con un tan... ¿Verdad? Sí. Luego, a la otra vez con mi esposa, estábamos en el hospital. Estábamos en el dúo. Ahí le hace ojitos y me decía ojitos. Agarra a mi esposa y le hace ojitos. Se voltó a otro lado. Que le vuelvo a hacer ojitos y me decía un chingo. ¡Esta es la madre! ¡Ayuda! 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 Gracias.